qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft llevaba ya una semana sin poder subir vídeo la última vez creo que fue el miércoles y es porque el juego está dando problemas de servidor y problemas de crashe o vale ya habéis visto que en el último vídeo dije que iba a subir otro vídeo más pero no me ha dejado conectarme vale aparte de eso tampoco estoy muy bueno de salud porque entre la calor que hace bueno que está haciendo ya que ya se está acercando el verano entre la calor la alergia y la garganta que no sé por qué cojones no se me cura ya la garganta que estoy ya amargado de la garganta pues tampoco es que es que haya estado con muchas ganas de poder grabar pero lo he intentado varias veces y se me ha crasheado yo espero que ahora podamos jugar tranquilos sin ningún inconveniente y podamos subir un par de niveles el arma vale porque me queda poco para subirla a nivel 6 y quiero subirla también a nivel 7 vale dejarla ya el nivel 7 va a costar bastante unas cuantas batallas pero bueno yo espero que no sea para tanto vamos allá y lo que más espero es que no haya más que aéreos bueno antiaéreos aéreos que tengan como derribarme porque estoy indefenso cuando suba el plasma a nivel 10 me quitaré uno uno de los dos componentes que tengo vale el de camuflaje y el de munición y lo cambiaré por un arma vale veremos saber cuál de las dos cojo si el de camuflaje o el de munición no sé cuál de los dos todavía estoy indeciso pero bueno cuando llegue el momento ya la pondré bien chicos antes de empezar esta partida quiero deciros que ya la hemos perdido vale ya está perdida de su bando tienen un antiaéreo vale que eso no me preocupa porque es aeroflag vale pero yo no sé el modo de emparejamiento que tiene el puto juego este que de nuestro bando hay dos de tier 4 vale y los demás son de tier 5 o sea de nosotros hay dos que son de tier 4 vale y uno de ellos va con un láser avispa sólo eso láser avispa y a una parte de eso hijo de puta me ha dejado valdao aparte de eso ellos tienen varias armas ya subidas de nivel vale y bastante porque están doradas el fondo me voy a intentar disparar qué coño ha sido eso no los misiles no los misiles no me lo está disparando es para que gaste el módulo es para que gaste el módulo no ahora 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 sí me lo ha disparado así me lo ha disparado ahora sí me lo ha disparado nos están machacando están machacando es que lo sabía es que lo sabía antes de empezar ya uno va uno de los de tier 4 de mi equipo van todos bueno va solo con armas de de mierda porque es un aguijón es el el láser avispa ese coño mátalo ya joder lo tienes al lado tío bien 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 Vale, sube, 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 sube Venga, vamos a bajar, vamos a bajar, venga No he dado ni una, coño Ni una, y eso que lo he pillado por detrás Hijo de puta Está todo el día disparando misiles Pero qué coño pasa, no se le acaba la munición a este, joder Es que es imposible que dispare tan rápido Bueno, tan rápido y tan de seguido, es que no para, eh Por culo, cabrón ¿Cómo es posible que dispare tan rápido? ¿Cómo es posible? ¿Lo han cambiado? Joder ¿A quién coño se le ocurre? Vale, a ver, yo no sé cómo va lo de, lo de la mierda esta de, de, eh, ave de los tier Pero si son tier 4, ¿por qué los ponen con tier 5? Y es más ¿A quién carajo se le ocurre? ¿A quién carajo se le ocurre, eh? Ponerse Contra unos tier 5 Un láser avifa ¿A quién coño se le ocurre? Desgraciado Y encima El robot Era de 1044 de CPU Vale, o sea, una mierda Si tienes poca CPU Ponte un arma buena Y si no, al revés Pero no te ponga las dos cosas malas Subnormal Es que es ese tonto, vamos Bueno Bueno Lo positivo es que me ha dado para mejorar el, el plasma, ¿vale? Voy a darle aquí porque me han agregado Vale, me han agregado para un grupo Estará Yo, yo creo que estará diferente a como lo hago Que suelo jugar solo Bueno Exceptuando las veces que quedamos por el Discord y demás Pero eso ya son poquitas Bueno, vamos a actualizarlo Y aquí arriba me he fijado que pone Lo que se me suma de daño, ¿vale? 1626 daño Oye, está muy bien, ¿vale? Poco Pero tampoco podemos chetar mucho el plasma, ¿vale? Tampoco podemos chetarlo mucho Bueno, a ver Yo le doy ya a jugar, ¿no? Vale, sí Y vamos a ver Con U No USSR Creo que se llama Vamos a ver Cómo nos va en esta partida Y yo espero no encontrarme Ningún tier bajo Comparado con el mío Que es tier 5 Y con los de Con los demás del grupo Que somos tier 5 Bueno Esta vez Si está un poquito más igualado ¿Vale? Pero tampoco hay que fiarse Porque Seguimos sin tener En nuestro equipo Armamento Con el fondo Diferente, ¿vale? Del bando contrario Hay un riel Que tiene el fondo Violeta Que no sé Si será muy muy bueno Pero mejor que el mío Seguro Hijo de puta Hijo de puta Que Ya vamos a empezar A tocar los huevos Ah Me he quedado sin energía Puta madre Coño No paran de disparar misiles Joé Me han quitado hasta el plasma Vale Hemos conquistado los tres Cago en tu puta madre Este es el que me estaba dando Ante el coñazo ¿Quién coño me ha Me ha matado? Hostia El de los rieles El de los rieles Me ha pegado cuatro tiros Y me ha mandado para mi casa Ahora que ya voy a por ti Hijo de puta Voy a reventarte Voy a reventarte Y el del riel Tiene poca resistencia Porque antes lo he pillado Es el que estaba abajo Cuando Cuando he ido a dispararle Y Me he quedado sin energía No me jodas Que no le he dado ni una Coño Mala puntería Por culo Hijo de puta Hijo de puta Está ahí arriba el cabrón Huye perra Huye Cabrona Se ha subido rápido el cabrón Cabrón Venga Huye perro Vale Tengo que girar un poco Tengo que girar un poco Me está dando ¿Quién coño me está dando? Carajo Joder Con el puto láser Coño Quítanme lo de encima Joder Me cago en La puta madre El nota este Ya te voy a trincar Ya te voy a trincar Cerdo Ya te voy a trincar ¿Y esto qué coño es? Venga Aparece Joder Aparece ¿Por qué se aparece en verde? Ah vale Ese es que mi compañero Venga No consigo darle Ahí va Venga Venga Ahí va Toma por culo los misiles A ver si puedo llegar Joder Venga 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 Llega Venga Llega Venga Llega Me cago en su puta madre Es del puto láser Seguro Este es lento Puedo Coño Puedo reventar Lo que pasa es que no los veo No los veo Desaparecen Cuando yo aparezco Desaparecen ellos A ver ¿Dónde está? El cerdo ese No Ese es el helicóptero Ahí va Hijo de puta Es que Viene el cabrón Que va Que va Es que Vale Es que son subnormales Bueno Son subnormales Nosotros También somos subnormales Ellos ya se han rendido Ellos lo que están haciendo es Salir de la cúpula Hacer daño Coger puntuación Y meterse en la cúpula Y nosotros que nos acercamos A la cúpula suya Pues estamos cayendo Y lo que tenemos que hacer es Conservar las nuestras Y ya está Ya está Ahora que se acerquen ellos Que se acerquen ellos Bueno pero A este se le voy a quitar yo Ah me he quedado ahí atrapado Me he quedado atrapado Coño Venga Por lo menos vamos a quitarle puntuación Para que pierdan antes Venga No queréis perder Pues venga A perder Cabrones Venga A chuparla Venga Se os acabó el rollo De coger aquí Puntuación por la cara Si es que es eso Es que Estaban metiéndose Bueno Estaban saliendo Haciendo daño Les dañaban No hay menos Vamos Les hacían poco daño Y ya se metían otra vez Así Y claro Si los cinco están Juntos Porque están dentro de la burbuja Cada vez que nos acercamos Nos linchan Y a ellos Morir o no Les da igual Porque como Saben que van a perder Y lo que quieren es puntuación Pues ya está Bien Vamos a comenzar la batalla Y del bando contrario Ha caído otra vez El 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 Arácnido este Que me estaba dando El coñazo En la partida anterior ¿Vale? Vale ¿Por qué estamos todos aquí tío? Vale Todos aéreos Joder Tres aéreos De cuatro Yo no sé el otro Vale Este mapa Para Para el Arácnido Va a ser una putada Yo creo que sí Vale Somos cuatro aéreos Y un terrestre Vale Perfecto Hostia Ahí le he dado bien Vale Bien 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 Hay que proteger Porque yo creo que están llegando para allá Yo creo que están viniendo por aquí ¿No? Vale Hijo de puta Ahí está El del riel Me ha quitado ¿Qué coño? Vale Protegerme Cabrones Tía Hijo de puta De tres disparos Me ha quitado El 51% De tres De igual Ya lo cogeré a ese Yo sabía que Amo Que estaban tirando por ahí Pero me creía que estaban Más adelantados No sabían que estaban debajo del puente Pa' que hijo de puta Hijo de puta Ven pa' que no te escape Cabrón Me ha quitado una puta Ala tío De un disparo Coño Te está recuperando la vida Hijo de puta A tomar por culo Venga A tu casa Están allí conquistando Vale Vale Por lo menos le he dado No, no, no Venga, venga Eso de correr Ya no, eh Eso de correr No Listo Que vais muy espabilados Vosotros Joder puta Ahí arriba es que no llego No, ahí arriba es que no llego ¿Quién coño me ha disparado? Ahí va Toma por culo Vale Voy a bajar bajo Bueno Voy a volar bajo Mejor dicho Porque ahí hay una ahí arriba Que me está linchando Y no quiero que me mate Si esto es lo que tenemos que hacer Proteger Dos círculos Y ya está No hay más Vale, espérate Voy para abajo Voy para abajo Venga Venga Toma pasada Toma pasada Ay, que me he quedado atracado Vale, venga Hay que Están con el círculo Ahí va Bien No te quedes No te quedes Joder Voy a cagar en la leche puta De los muros Esto No, que no conquiste 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 Me cago en su puta madre Coño Joder puta Ahora me toca a mí Por cagarla Está aquí Puta madre Joder puta Me he vuelto todo loco Ya me matan Este me mata Pero por lo menos Le estoy dando En el suelo Vamos Madre mía Hostia Hostia Han conquistado Los tres círculos En serio Tío He espabilado Un poco Panda De subnormales Tío A ese me lo llevo Por delante A ese me lo llevo Por delante Como sea Este Este es el cabrón Que antes conquistó Venga Toma por culo Ahí arriba hay uno ¿No? Venga Recupera vida Y vamos a conquistar Este Venga Joder puta Ah He tenido De mi propia Medicina De mi propia Medicina Hostia Le he dado uno De lejos Vale Bien Bien Eso es lo que yo quiero Que conquistéis Tenéis que conquistar Tío Oh 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 Están En nuestro puesto Están allí En nuestro puesto Vale Bien Bien Perfecto Tío Perfecto Tío Perfecto Vale Me está disparando Del riel Con su puta madre Está complicada Esta eh Está complicada Joder Vale Podemos Es que no merece la pena Al círculo Por un 10% No merece la pena Al círculo Hay que conquistar Vale Venga 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 Hay que conquistar Allí Hay que conquistar Allí Venga Vamos rápido Vamos rápido Venga La mierda Se ha metido aquí El cabrón Joder Que hago En su puta madre Me van a conquistar Otra vez Los tres En serio Tío ¿Dónde Estáis? Es que no lo entiendo ¿Dónde Estáis Tío En su puta madre Cabrón Venga Si huye Perro Huye Cago en tu puta madre Venga Baja Conquistar Esto por lo menos Venga Venga Por el último Por el último Venga Que todavía podemos Venga Vale Viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí Este Que va No puedo Si es que no tengo apoyo Coño No tengo apoyo No tengo apoyo No puedo hacerlo mejor Tío No tengo apoyo Joder Cómo se está poniendo esto Vale Me queda Voy a intentar conquistar El círculo Porque me queda Una oportunidad ¿Vale? Una oportunidad Nada más Un minuto Veinte Veinte segundos Bueno Por lo menos Voy a coger puntuación Cabrón Que va Estaban ahí esperando Estaban ahí esperando Tendríamos que haber ido Todos Para el círculo Pero que va bueno 81-100 Una batalla Muy buena Muy reñida Y me ha hecho sudar Pero vamos Joder Muy buena la partida Muy buena Hemos fallado Nosotros En algunos aspectos Y ellos Han sabido tomar Ese descuido Bastante bien Lo han hecho Muy muy bien Los del bando contrario Muy bien Voy a tener que ponerme Algo Algo Para los vehículos aéreos Porque Joder Es que estoy esperando A subir el plasma A nivel 10 Y no quiero quitarme Nada que me sea esencial Vamos a ver Yo espero que se quede El plasma por la mitad ¿Vale? No voy a poder subirlo En este vídeo A nivel 7 Pero sí que se quede Por la mitad Para que me dé Una alegría Por lo menos Tampoco he hecho Mucha puntuación No sé si Si la subida De nivel Será por Por puntuación Que tú hagas O sea Del daño Que tú hagas O no No lo sé Bueno Se me ha quedado En 84.000 Está muy bien Yo pensaba Que ya había hecho Otra batalla más Por eso yo Tenía pensamiento Que se me quedase En los 160 ¿Vale? En los 160 Pero bueno Que para Que para una batalla Me haya subido 84.000 Está muy bien Pero muy bien Y bueno Vamos a ver Si puedo subir El plasma Más adelante Rápido Que sea rápido Para poder quitar Algunos de estos dos Y poder poner Un arma aérea No sé cuál De los dos quitar Porque los dos Son esenciales Para mí Pero me decanto Más por el Módulo fantasma Tenerlo yo ¿Vale? Porque me quita De muchos aprietos Este 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 más que nada Sirve para Para derribar A un enemigo Que le queda Poca vida O Cosas así Pero Pero dando Una pasada Rápido Tampoco es que Me cueste mucho Que va Lo siento Pero Yo me voy ya Lo siento mucho Tío Aquí se va a quedar Conectando con el servidor ¿Qué servidor? Pues no tengo ni idea De qué pasa ahora Otra vez Habrá que ha bugueado esto Ah no Hostia Que ahora tarda Esto Para decirle A una persona Que no quiere Partida Muy bien Tú siga así Juego Siga así Con bug Por todos lados Bien Bueno Pues lo dicho Que nos vemos En el siguiente gameplay Esperemos Subir Más el arma Por lo menos Llegar hasta nivel 8 Muchas gracias Por verme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm coming home